Este fin de semana se realizará la fase estatal de boxeo a Mateo, clasificatorio regional de la Olimpiada Nacional, evento que tendrá como ser las canchas techadas del complejo deportivo Puculcán. Serán de 120 a 150 fúgiles en ambas ramas y diferentes divisiones los que buscarán el boleto a la fase regional, según el presidente de la asociación, Carlos Gaspar García Sosa. Hasta el momento han confirmado su asistencia al estatal boxeadores de Progreso, Motul, Enumati, Simín, Valladolid, Tekash, Peto, Oshkutskab y, por supuesto, Mérida. El programa de activación física que imparte el Instituto del Deporte en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo atiende a poco más de 180 niños y adolescentes, según dijo René Buenfin Vera, coordinadora de psicopedagogía de este centro. De acuerdo con el entrevistado, este es un evento que llegó para quedarse y se divide en dos sesiones. Los niños de ambos sexos participarán de 5 a 6 de la tarde en este programa y posteriormente tocará el turno a los adolescentes de 12 a 18 años, también en ambos sexos. El clavadista yucateco Juan Diego Cervera Madera se perfila para ser una de las cartas fuertes de Yucatán en la Olimpiada Nacional de este 2019, aseguró su entrenador Héctor Soto, quien agregó que previo a la justa nacional participará en una serie de eventos que le servirán de fogeo. Recordó que tras su paso en el selectivo para el Grand Prix fina 2019, que se realizará del 11 al 13 de enero en León Guanajuato y donde el yucateco se quedó con la fresera de bronce en plataforma de 10 metros. Ahora viene lo mejor, pues además de buscar un lugar en el selectivo nacional, también hay posibilidades de participar en el Panamericano Junior y en el Centroamericano en Infantiles y Juveniles, evento de cara a la Olimpiada Nacional 2019, con sede y fecha todavía por definir. Notivision.